Cayó como raro el audio, pero sí fue el día de ayer esta audiencia y el abogado no fue Daniela, porque ya ves que la tuvimos a Daniela, en exclusiva el lunes, donde ella nos hablaba de que ella no iba a ir a la audiencia, que ella estaba, pues era una audiencia para descargar pruebas, y ella no tenía la idea requerida, nada más iba a su representante legal y los representantes legales de Alexa también, de su hermana. De Alexa, de la otra niña y de Ginny Hotman. Bueno, a ver qué pasó. La mañana de este miércoles dio inicio el juicio en contra del actor Héctor Parra por presunto abuso sexual en contra de su hija. Y es que a más de un año, la audiencia se llevó a cabo en las instalaciones del Reclusorio Oriente, donde Parra se encuentra detenido desde junio del 2021. Desde junio del 2021. Ahí el abogado comentó que se dictó auto de apertura a juicio y que ya no habrá posibilidad a celebrar un procedimiento abreviado. Así lo comentó y lo manifestó Miguel Ángel López Suárez, representante legal de Alexa y de su mamá Ginny Hotman. Escuchemos, el representante legal explicó que si la parte acusada hubiera tratado de negociar, lo primero que hubiera tenido que hacer era aceptar su culpabilidad y reparar el daño. Incluso le habría dado la oportunidad de acceder a una reducción de la pena mínima. Pero a partir de esta audiencia, esto ya no es posible. Señalando que esta es la primera de varias audiencias más para que las autoridades puedan determinar o no la culpabilidad del actor. Sin embargo, se enfocarán a desahogar los órganos de prueba, comenzando con los testimonios de Ginny Hotman, su hija Alexa, y otros testigos como peritos o policías de investigación. Marco Antonio Silva. Pues entonces, ¿qué? ¿Se va a ir a la cárcel? ¿Se va a quedar en la cárcel? Todavía faltan dos descargas de pruebas más que se van a llevar a cabo próximamente. Todavía no hay fecha exacta de esas audiencias. Las van a ir dando a conocer poco a poco. Y ya después de esto, pues ya se va a llevar a cabo la sentencia, a ver qué va a pasar. Que dice el abogado que si Héctor se hubiera declarado culpable, pues la pena hubiera sido menor, hubiera resarcido los daños y él estaría prácticamente ya ahorita en libertad. Pero como no aceptó supuestamente estos cargos, entonces pues se sigue este proceso y que de aquí para adelante ya no hay vuelta atrás, que el juicio sigue porque sigue y van a tener ellos terminando a ver qué pasa. Que ellos esperan que sea favorable para su hija Alexa. Sin embargo, Daniela Parra también dice otra cosa. Dice que pues va muy bien, que ella considera que con ella es que cambió de abogados y considera que la nueva defensa está haciendo bien las cosas, que por eso no está ni preocupada. Le han hecho todos los panoramas, le han pintado todos los planteamientos y se dicen que lo más probable es que sí pueda salir libre Héctor Parra, dice Daniela Parra. Pero por el otro lado dicen otra cosa. Entonces cada quien pues desde su trinchera menciona lo que podría ser. Mencionan las victorias. Válgame Dios. Oye, fíjate que este...